Muy buenos días, bienvenidos a Cinar Costa Rica Medios, a su clase de pilates desde Vida Óptima ubicado en Tibasca. Su servidora Ilí Marí le da la bienvenida a su clase de pilates. Recuerdo, inhalo, exhalo profundo, inhalo por la nariz, exhalo por la boca. Llevo el ombligo hacia adentro. Elevo solo uno de mis brazos. Va hacia el frente, cambia. Escápulas bien atrás, pecho va hacia afuera. Trato de que mis hombros no vayan hacia adelante. Contraigo bien el abdomen. Una más. Y quedo llevo las manos por detrás de mi cabeza, dedos entrelazados. Inhalo, exhalo y tronco se gira lentamente exhalando. Inhala. Voy a tratar de que mi cadera no gire, únicamente el tronco es el que va a trabajar llevando el ombligo bien hacia adentro. Inhala. Centro. Exhala y voy al lado. Inhala. Glúteos contraídos. Exhala y lado. Inhala. Una más. Y quedo brazos abajo. Palma de la mano vindo hacia el piso, pecho hacia afuera, escápulas atrás. Inhalo, exhalo y círculos con mis manos hacia atrás. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo y voy hacia el frente. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Cierro mis manos. Exhalo y voy al lado. Abro. Inhala. Exhala y gira. Inhala. Exhala, giro. Recuerdo, trato de mantener la estabilidad en la cadera, o sea que mi cadera no gire. Inhala. Inhala. Exhala. Abro. Una vez más. Y quedo perfecto. Llevo brazos abajo. Hombros van hacia atrás. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Y brazo derecho se eleva, exhala. Alargue bien esa espalda. Lleve el ombligo bien hacia adentro. Abdomen bien contraído. Inhala, baja. Exhala, sur. Recuerda, inhalo por la nariz. Exhalo por la boca. Inhalo. 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 Una vez más. Y quedo. Llevo manos hacia el frente. Inhala. Exhala, se va a abrir y nuevamente al frente. Una más. Y voy hacia afuera. Inhalo. Una más. Perfecto. Me voy a colocar de medio lado. Voy a llevar brazos hacia arriba. Inhala, exhala. Y lleva ombligo hacia adentro. Bebis un poco hacia adelante. Contraigo glúteos. Inhalo. 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 Una más. Y me voy a consumir lentamente con ombligo hacia adentro. Bajo, bajo, bajo. No aflojo el abdomen. Bajo. Y quedo abajo. Flexiono piernas. Y me voy a sentar completamente sobre el mar. Ok. Inhala. Exhala y ombligo hacia adentro. Inhalo. Una más. Voy a bajar vértebra por vértebra hasta quedar completamente acostadito. Inhalo ahí. Exhalo y voy atrás. Despacio. No dejo que el peso de mi espalda me lleve al piso de golpe. Vamos a ir despacio. Eso. Manos al lado de la cadera. Los dedos alargados como si quisieran alcanzar los talones. Talones cerca de los glúteos. Inhalo. Y al exhalar únicamente hago una basculación pélvica. Es movimiento imaginando que la pelvis apunta hacia atrás, hacia mi cabeza. Se dirige. Una más. Voy a despegar los glúteos del piso. Exhalo y vuelvo a bajar despacio. Inhalo. Exhalo. Subo. Siempre pensando en hacer el movimiento pélvico hacia arriba. Voy a despegar zona lumbar ahora o parte baja de la espalda. Una más. Voy a llegar hasta parte alta de mi espalda. Despegando sacrocoxis, zona lumbar. Y de último llego hasta zona dorsal. Empujo la pelvis hacia el techo. Alargo las piernas lo más que pueda. Inhala. Exhala. Y únicamente piense en costillas hacia abajo. Trato de que mis rodillas no se abran ni se peguen. Una más. Vuelvo a bajar despacio. Vértebra por vértebra. Empiezo con la parte alta de mi espalda. Voy con zona lumbar. Y de último sacrocoxis. Relaja. Inhala. Exhala y suba. Baja. Exhala. 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 Una más. Quedo arriba. En este momento voy a elevar solamente una de mis piernas completamente flexionadas. Entonces, ahí con apoyo de palma de la mano contra el piso. Perme lo más arriba posible. Inhala. Sube pierna. Exhala y baja. Exhala. Exhala. Una más. Cambio. Si hay molestia en zona lumbar, voy a dejar completamente la espalda apoyada en el piso. Y voy a encargarme solamente de elevar las piernitas. Contraigo bien el abdomen. Una más. Solamente uno de mis brazos va a ir hacia la vertical, hacia el techo y hacia atrás e exhala. Una más. Y llevo esa mano al piso y elevo la otra hacia la vertical y va hacia atrás. Siempre manteniendo los glúteos contraídos y la pelvis lo más arriba posible. No dejo que el peso de los glúteos vaya hacia el piso. Una más. Y quedo bajo, vértebra por vértebra, despacio. Vértebra por vértebra, despacio. Perfecto. Inhalo y al exhalar solamente una de mis piernas se eleva. Una más. Cambia. Inhala, baja. Exhala, sube. Y quedo. Llevo brazos hacia atrás y baja lentamente y los llevo a la cadera. Allá en casa nos vamos a un pequeño corte y ya casi regresamos. No se separen. Inhala, sube. Inhala, sube. Inhala, sube. Inhala, sube. Inhala, sube. Bienvenido nuevamente a su programa Promuévete. Continuamos con su clase de pilates. Inhala, exhala. Llevo nuevamente a posición de puente. Ahí arriba. Vamos a llevar un brazo atrás y vamos a combinar los movimientos que estábamos haciendo. Ahora, es el brazo y la pierna los que van a ejecutar el movimiento. Si me resulta muy complicado, vamos a ejecutar solamente movimiento de pierna o movimiento de brazo. Si puedo hacer ambos, lo realizo. Inhala, exhala, 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 exhala. Inhala, exhala, 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 exhala. Una vez. Y cambio. Es muy importante la estabilidad que tenga yo al hacer este ejercicio. ¿Qué debo de hacer? Mantener mis caderas alineadas con respecto al techo pelvis hacia arriba. Si se me hace muy difícil porque no tengo buen equilibrio y buena resistencia abdominal, llevar brazo y pierna hacia arriba en movimiento, voy a ejecutar solo movimiento en mi brazo o en mi pierna. O si hay molestia en espalda baja, puedo realizar este mismo ejercicio estando abajo y que sea solamente pierna y brazo contrario. La idea es que usted pueda realizar la clase de acuerdo a las necesidades de su cuerpo. Vamos. Ahí. Voy arriba. Y lo ejecuto de forma un poquito más avanzada. Siempre pelvis hacia arriba. Los glúteos siempre arriba. No dejo que se caigan. Estabilidad en la pierna de apoyo. Una más. Perfecto. Vamos a hacerlo un poquitito más complicado ahora con pierna alargada. Entonces voy a llevar siempre brazo hacia atrás. Alargo la pierna y esta va a tratar de mi brazo tocar. Ahora la pierna. Inhala. Una más. De ese lado. Y flexiono. Completamos una secuencia de 10 repeticiones de cada lado. Si 10 se me hace demasiado, puedo hacer 6 y cambiar de lado. La idea es que usted pueda realizar la clase. Debo brazo atrás a largo pierna. Y subo. Y subo. Y subo. Y subo. Y subo. Y subo. Una más. Y quedo bajo, piernita, llevo brazo al lado Perfecto, bajo completamente, exhalando Vértebra por vértebra Eso, genial ahí Inhalo, exhalo Costillas hacia adentro Siento como estas se cierran cada vez que exhalo Es importante a veces colocar las manos en costillas Y sentir como estas se cierran cada vez que exhalo Ombligo hacia adentro Mis piernas siempre van a estar firmes No se van a relajar Como si mi planta del pie estuviese haciendo un empuje hacia el piso Una más Palma de la mano nuevamente contra el piso Exhalo y subo Flexiono pierna Se alarga Voy a inhalar bajo Glúteos hasta el piso Exhalo, subo Una más Flexiono pierna Elevo la otra Glúteos bien arriba Bajo, toca el piso Inhala Exhalo y subo Ok Vamos Subo Una más Y quedo perfecto Bajo completamente las piernitas Y empiezo a descender igualmente vértebra por vértebra Perfecto Voy a ir a posición de cuatro puntos Me voy a levantar despacio llevando las manos detrás de las piernitas Inhala y al exhalar voy a hacer un pequeño balanceo Voy a ir Busco ese punto de equilibrio Inhala y exhala Inhala y exhala Perfecto Voy a posición de cuatro puntos Llevo las piernas hacia atrás Y me voy a colocar en posición de cuatro puntos ¿Qué es posición de cuatro puntos? Piernas abiertas al ancho de mis caderas Y brazos abiertos al ancho de los hombros Pecho queda hacia afuera y abdomen va hacia adentro Inhala y exhala únicamente Inhala ahí Y voy a empujar la piernita hacia arriba Exhala Inhala ahí Exhala ahí arriba Inhala Ombligo bien hasta adentro Y queda perfecto Voy a cruzar, entrelazar mis piernas Y voy a apoyar los codos únicamente Mantengo el abdomen bien contraído Inhala y exhala Pecho va hacia afuera Trato de no hacer jorobita en la espalda Pecho afuera empujando Inhala y exhala Mantengo esa posición Una más Y otra más Especable Especable ni Abdomen bien hacia adentro, exhala y voy atrás, una vez más, y sosténgalo ahí, inhala, exhala, si hay molestia en las rodillas, es muy importante a veces poner un soporte un poquito más grueso a nivel de rodillas, para realizar el ejercicio, porque estoy manteniendo todo el peso de mi cuerpo en mis rodillas y codos, sujetando bien ese abdomen y manteniendo espalda alargada, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, y quedó muy bien, voy a ir hacia atrás completamente, adelante, ahí, alargo, 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 todavía más atrás, nuevamente posición de cuatro puntos, en esta posición de cuatro puntos voy a llevar mi pierna hacia el lado y únicamente el dedito gordo del pie va a tocar el piso, y subo, espalda bien alargada, abdomen adentro, pecho va hacia afuera, trato de que el peso no se recargue completamente de lado, manteniendo siempre los hombros alineados, una más, y cierro, cambio de pierna, la llevo hacia el lado, completamente hacia el lado, alargo y subo, una más, igual de ocho de repeticiones, voy hacia atrás, y bueno, quedo ahí, voy a alargar completamente mis piernas, llevando la pelvis hacia el piso, pecho va hacia afuera en posición de plancha, y llevo hacia atrás, empujando el pecho hacia las rodillas, alargo, lo más que pueda, voy a elevar una de las piernas, y baja, misma pierna, vamos, una más, cambio de pierna, trato de empujar la palma de la mano contra el piso, lo más que me sea posible, y quedo perfecto, posición de cuatro puntos, y me voy a acostar completamente boca abajo, ahí, inhalo, voy a alargar, brazos completamente, exhalo y voy al lado, y pecho va hacia arriba, inhala, exhala y lado, inhala, exhala y lado, pecho sube todo lo que me sea posible, y baja, queda ahí atrás, inhala, palma de la mano hacia arriba, exhala y cambia, inhala, exhala, exhala, exhala y cambia, una más, exhala, y quedo, voy a poner todo el apoyo en codos, inhala, y al exhalar voy a flexionar mi pierna, y la voy a llevar hacia el lado, y va, inhala, exhala, inhala, exhala, empuja, vamos, inhala, exhala y empuja, una más de ese lado, cambia, completamente, vamos, flexión ahí, de la otra pierna, y empuja, y va, empuja, 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 una vez más, y quedo perfecto, voy completamente, boca abajo, despacio, quedo, brazos hacia atrás, y elevo las piernas, y alargo, pecho hacia afuera, hombros van hacia atrás, inhala, exhala, inhala, exhala, y coloco manitas, al lado, bajo piernas, y voy hacia atrás, despido, y quedo, elevo despacio, centro, inhalo, exhala, nada más, muchísimas gracias, por habernos acompañado, en un programa más, de promueve, los esperamos, en su próxima clase, de pilates, que tenga un lindo día, y quedo, Gracias por ver el video.